Criminalistas, bienvenidos. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún caso. Y por favor, ayúdame con tu valioso like para que este canal pueda continuar adelante. Te dejo mis redes sociales. No habiendo más, comenzamos. No, 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 no. El caso de el diputado Romero. Alberto Armando Romero Rodríguez, oriundo de Cojutepeque, ha fungido como diputado propietario durante seis periodos consecutivos bajo la bandera del Partido Arena. Ha sido parte de la Asamblea desde el año 2000 hasta la fecha, lo que nos lleva a un total de 23 años de periodos de sus diputaciones. El ingeniero agrónomo de profesión ha ostentado los cargos de diputado suplente entre los años 2000 y 2006. Desde el 2006 y hasta la fecha, obtuvo un curul como propietario y además fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, siendo estos desde el año 2009 hasta el 2015 y del 2018 hasta el 2021, con un salario de $2,825.15, más gastos de representación por $1,485.71 y gastos de transporte por $914.29. Algunas de sus iniciativas de propuesta han sido el otorgamiento del nombre de la ciudad a la población de San Luis de la Reina, la derogación del Decreto 170, inciso 18, con el fin de detener los cobros excesivos e injustificados por parte de las empresas telefónicas móviles, cable e internet, la Ley de la Mejora Regulatoria, la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas, la autorización para que el padre Fray Alfredo fuera sepultado en la parroquia San Francisco de Asís, en Gotera, Morazán, el otorgamiento del mérito 5 de noviembre de 1811 al doctor José Gustavo Guerrero, próceres de independencia patria post-morte. También la solicitud de declararse Patrimonio Inmaterial de El Salvador a la celebración del Festival de las Antorchas en el municipio de San Gerardo, San Miguel. También la reforma de la Ley de Protección al Consumidor, la exoneración de los impuestos a las presentaciones de Circo Hermano Segovia de Guatemala del periodo del 16 de julio al 20 de agosto del año 2018 a favor de una fundación. La reforma de la Ley de Azueto, Vacaciones y Licencias de Empleados Públicos, reforma de la Ley de Servicio Civil, reformas al Código de Trabajo y la Ley Especial de Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores Públicos y Privados. Durante su legislatura entre el 2015 y el 2018, retó a los demás funcionarios a ponerle un alto a los viajes de los tres órganos del Estado para que el Estado pudiese ahorrar. No obstante, en el periodo del año 2012 al 2015, fue el diputado que más viajó. Según su historial de viajes, el diputado Alberto habría realizado 94 viajes en 15 años y según el informe contable, esto le permitió percibir 257.494 dólares con 32 centavos. Entre los países que él visitó se encuentran España, Honduras, Colombia, China, Argentina, Tailandia, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Italia, México, Estados Unidos, Suecia, Canadá, Paraguay, República Dominicana y Panamá. Según el desglose de las salidas al exterior, fueron como observador de procesos electorales, reuniones de organismos internacionales y reuniones con asociaciones de salvadoreños radicados en el extranjero. Pero uno de los elementos contradictorios es que Romero viajó específicamente a Estados Unidos para reunirse con salvadoreños a los que atendería en referencia al voto en el exterior. No obstante, Romero en varias ocasiones ha manifestado que no apoya la posibilidad que la diáspora vote desde el extranjero. Lo anterior genera dudas. ¿En verdad fueron viajes de misiones oficiales de la Asamblea Legislativa para lo cual se asignan fondos en concepto de viáticos? ¿O fueron viajes personales financiados con fondos públicos? El proceso civil contra Alberto Romero inicia desde que la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia detectara irregularidades en su patrimonio. El 14 de agosto del año 2023, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque le declaró responsable de enriquecimiento ilícito y le ordenó devolver al Estado 445.766.5 centavos de dólar. La Fiscalía continuó con las investigaciones y detectó más inconsistencias. Según sus pesquisas, el funcionario tuvo ingresos sin justificar de $1.162.388.05, distribuidos en cuatro cuentas bancarias, lo que llevó a la solicitud de retirar su fuero para poderle procesar penalmente. Teniendo conocimiento de lo anterior, nueve diputados y dos fiscales se reunieron en la Asamblea Legislativa para instalar la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Romero. Durante esta reunión se realizó la lectura de la investigación fiscal. En ella se indicó que el legislador recibió bonos de hasta $10.450.30 por parte de las legislaturas anteriores, en el periodo del año 2011 hasta el 2018, sumando $62.474.41. La Fiscalía habría concluido que los montos manejados por el diputado Romero para realizar operaciones de abonos a cuentas bancarias propias contabilizaban $901.993, con 81 centavos, de los cuales $401.835 son de origen desconocido, por lo que todas las cuentas bancarias donde se realizaron dichos movimientos deberán ser investigadas. Alberto Romero ha sido también catalogado ya como el diputado más viajero del partido Arena. En total se encontraron 14 irregularidades en depósitos bancarios y pagos en efectivo de tarjetas de crédito y préstamo, mientras que a su esposa Ana Lourdes Olmedo de Romero se le detectaron 5 irregularidades y a su hija Lourdes Gabriela Romero de Marroquín 2. Durante estas sesiones de la comisión fueron citados a dar su prueba testimonial Ricardo Alberto Gutiérrez Romero, colaborador administrativo, quien depositaba cantidades de dinero en la cuenta de el diputado Romero. También Ana María Gertrudes Ortiz Lemos, quien laboró como asistente de fracción de Arena hasta el 30 de abril del año 2018, quien hacía depósitos de dinero en cuentas de la esposa de Alberto Romero. Junto a ella también se cita a David Fernando Baquerano, quien laboró como ordenanza hasta el 1 de febrero del año 2018, y quien también realizó depósitos a la cuenta bancaria de la esposa del legislador Romero. En total, el personal de Arena habría realizado depósitos por hasta 12 mil un dólar con 25 centavos, cuyo origen es desconocido. También fueron citadas María de Jesús Guardado de López, quien fue su asesora y la mejor pagada entre los 50 asesores que existían en ese momento, teniendo un salario de 4 mil dólares. Asimismo, se llamó a la comisión a la esposa e hija de Romero, con el fin de consultarles a doña Ana Lourdes por qué recibía significativas cantidades de dinero mensuales a su cuenta bancaria por parte de los empleados de la fracción de Arena, y a su hija, para saber también el motivo por el que depositaba dinero en la cuenta del legislador. De los anteriores, solamente Ana María Gertrudis Ortiz Lemus se presentó al citatorio. Además, se ofertó como prueba una copia de la documentación legal y financiera referente a la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán, disponible en el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Uno de los fiscales alegó que era necesario solicitar esta información para determinar quiénes son los fundadores, las autoridades de la Junta Directiva vigente o sus representantes legales, en virtud que pudo haberse utilizado como fines de encubrimiento y ocultamiento para lavado de dinero. Entre otras pruebas, en el expediente también se encuentra el reporte tributario presentado por el Ministerio de Hacienda y las declaraciones juradas del patrimonio con el que contaba el funcionario al momento de su toma de posesión en comparación con las que poseía al cese de sus funciones. Resultado de esto, una serie de depósitos, retiros y transferencias de fondos a otras personas, según la Fiscalía, con el propósito de evitar ser vinculado e imposibilitar el rastreo del dinero movilizado, lo que lleva a Romero a ser acusado no solo de enriquecimiento ilícito, sino también de lavado de dinero. Esta no sería la primera vez que el parlamentario del departamento de Cuscatlán ha sido denunciado a la Fiscalía. En el año 2018, cuando ostentaba el cargo de jefe de Fracción de Arena, una antigua empleada de su staff lo demandó por acoso sexual. Según las acusaciones de la víctima que estaba bajo las órdenes de Romero, al inicio ellos forjaron una relación laboral muy amena, pero al cabo de tres meses ella comenzaría a recibir por parte del funcionario comentarios maliciosos y morbosos sobre su cuerpo, entre otras actitudes de carácter sexual. En el año 2020, Mariela Saca volvería a remeter contra el funcionario, esta vez en un video donde ella pedía a las autoridades que hicieran justicia en su caso. La víctima declaró He sido víctima de insinuaciones maliciosas y morbosas por parte del diputado Alberto Romero, llevándome la sorpresa que ese tipo de personaje se aprovecha de sus puestos para aprovecharse de las necesidades de nosotras, las mujeres que luchamos constantemente. Este no sería el único incidente legal en torno a Romero. En agosto del año 2015, uno de sus guardaespaldas asignados fue detenido mientras iba en un vehículo junto a sujetos tipificados como pandilleros. El 23 de agosto del año 2023, para sorpresa de Alberto, el fiscal general Rodolfo Delgado se presentó a las instalaciones de la Asamblea Legislativa para solicitar su desafuero. Tras reunir a toda la legislación y con 70 votos a favor, fue creada la comisión de antejuicio de la que antes les hablé. Tras todo esto, las autoridades de la PNC realizaron la captura del diputado de Arena por el delito de resistencia agresiva, luego de que insultara a unos agentes policiales. Teniendo el fuero, no podía ser llevado a ningún centro penitenciario ni a ninguna bartolina, por lo que esperó a bordo de una patrulla, mientras el Pleno Legislativo decidía qué hacer. Más tarde, el presidente de la Asamblea informó que habían llegado al acuerdo que el legislador quedaría detenido dentro de las instalaciones legislativas en las oficinas de Arena. Previo a esto, el 14 de agosto del año 2023, el diputado Arenero fue condenado a devolver al estado salvadoreño 445 mil 766 dólares con 5 centavos y fue también inhabilitado por un periodo de 10 años para ocupar cargos públicos. En el caso también fueron procesadas la esposa e hija del legislador. No obstante, la decisión final fue solo condenar a Romero, mismas que tras no presentarse al citado de la comisión de antejuicio huyeron del país. La parte fiscal pidió que se llamara por apremio para que fueran conducidas por la PNC a comparecer a la comisión y que se pidieran los registros migratorios. Los documentos detallaron que Ana Lourdes y Lourdes Gabriela, esposa e hija de Romero, salieron del país el 23 de agosto con destino a Guatemala vía terrestre. En cuanto a los empleados de la fracción de arena que habían sido citados, el último registro que se tiene de Ricardo Alberto Gutiérrez Romero es una salida hacia Estados Unidos el 22 de abril del año 2021 vía aérea, mientras que David Fernando Baquerano salió del país rumbo a Estados Unidos el 6 de febrero del año 2018 desde el aeropuerto internacional. Asimismo, la señora Ana María de Jesús Guardado López registra una última salida el 24 de agosto del presente año por el aeropuerto internacional. Finalmente, el día viernes 1 de septiembre del año 2023, con 78 votos, la Asamblea aprobó desaforar a Alberto Romero para que enfrente la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Tras el retiro de su fuero ese mismo 1 de septiembre, la PNC procedió a su captura al interior de las instalaciones de la Asamblea en horas de la noche, lugar donde se encontraba retenido desde el 23 de agosto. El diputado fue esposado y trasladado a Bartolinas bajo un fuerte dispositivo de seguridad, donde guardará prisión mientras sigue su debido proceso. En El Salvador, el enriquecimiento ilícito es castigado con una pena de entre 2 y 4 años de prisión, mientras que el delito de lavado de dinero y otros activos tiene una pena de 5 a 15 años de cárcel y la cancelación de 52.500 salarios mínimos vigentes al momento que se dictamine la sentencia. Una sentencia entre 7 y 19 años, más una multa que ronda entre los 18.250 dólares y los 912.500 dólares, es lo que podría pesar sobre el ahora exlegislador en el caso de que fuere vencido en juicio. Recuerden seguirme en mis redes sociales, pues por allá les estaré dejando la resolución del caso. Finalizamos el caso de ese día agradeciendo su apoyo y su fiel compañía. Me despido, nos vemos en una próxima edición.